Más candente que nunca, más fuerte que nunca, los mejores cuerpos y las mejores coreografías, ellos son bandidos. Eleazar Gómez, Juan Vidal, David Ortega, Ian García, Osiris Orozco, entre otros, en un show erótico masculino, que podrán disfrutar todos los miércoles en el Teatro Silvia Pinal, a partir del próximo 2 de octubre. Wendy Guevara fue la elegida para madrinar a los bandidos. Quiero desearles la mejor suerte del mundo, yo sé que lo van a hacer espectacular y lo hacen espectacular, yo sé que van a tener una gira muy chingona y gracias también a los medios de comunicación, un aplauso nosotros hacia ellos, que vienen con sus cámaras y todo, y de verdad, pues nada, suerte, lo mejor del mundo, las mejores vibras y a darlo todo, mamá. Y así fue como la pérdida les dio la patadita de la suerte a todos los integrantes de este show. Para Talentos Latinos reportó Paola Rubio.